Tus besos En mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar Ante un alzar De amor sincero A todo el mundo te puedes contar Que si te quiero Sus labios me ceñaron a sentir Lo que es de dura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa De cantar canciones Que dicen cosas feías Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Tu magia negra y leía Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Cortaremos las estrellas A ver que cuenta más El que gane De esta pala champaña Se queda esta mañana Ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Que es el que concede Los tres deseos Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y ni quiera así Al buen lucero Vida de travesado Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Ando borracho de celos Y sentimientos Porque allá tarde a mi clienta La vi enojada Tienes ese amigo Digo que ayer Te pedí abrazada Pero hay que caray Que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo ande en la borrachera Tú tienes la culpa Que yo ande en la borracha Que yo por tu amor Digo que toco Que yo también chords Digo que a ti se realicen Tienes esas caray